En su nueva faceta como streamer y gamer, Sergio Cunagoro se tomó un respiro entre partido y partido en FIFA 20 y contó la historia de cuando fue a probarse a Lanús. Lo pusieron de lateral derecho y lo terminaron rechazando por ser chiquito. Les cuento rápido lo de Lanús, fuimos, llegamos, viste que te ponen ahí, el técnico te dice, bueno, siéntense el chico, así, vos de qué jugás, vos de qué jugás, vos, vos. Claro, yo me senté atrás de todo, con Cristian, y fuimos los últimos, viste, los típicos últimos de qué jugás. Pero todos pensaron, vos de qué jugás, y vos, viste, yo de 9, yo de 10, vos de 8, o sea, todo así, viste, yo de 5, de 2, arqueros, bueno, y quedamos Cristian y yo, viste, vos, a Cristian le preguntas, vos de qué jugás, 9, 10, 9, listo, vos de qué jugás, y yo juego de 10, le digo, viste, y me dice el técnico, no, 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 ya está ocupado el puente. Bueno, y me dice, ¿te animás a jugar de 4, me dice? De 4. Yo estaba acostumbrado a jugar en el barrio, viste, ahí, jugaba de 9, 10, con Cristian, y bueno, ya estaba ahí, ya fue. De 4, digo, bueno, agarro y voy para adelante y empiezo a remetear, qué sé yo, viste, empiezo a jugar a mi manera. De 4 me puso, che. Y terminó el entreno, todo, viste, bien, va, pum, vamos, llego a mi casa y, claro, después veo que no voy más, viste, yo pregunto a mi viejo, me acuerdo, che, ¿no hay que ir a probarse otra vez? No, no, no hay que ir más, me dijo, viste. Yo, pero yo, ya era chico, ya era guachito, pero yo pillo, viste, yo sabía, algo está pasando acá, pero se ve que no te quería, ¿entendés? Entonces dije yo, entonces le digo, pa, pero qué pasó, no sé qué, bueno, mi viejo, bien, mi viejo nunca me quiso decir ahí en ese momento qué, qué, qué pasó. Yo me comí la cabeza que dije, bueno, sé que no prueban más, no sé, algo pasó. Bueno, pasó el tiempo, me voy a Independiente y, bueno, ya me quedé Independiente. A los 10, 9, 9, a los 9, 8, 9, no, a los 9, a los 9, a los 9, a los 8 creo que era ahí, o no era ahí, no sé, pero era ahí, viste, y después de tanto tiempo le pregunto a mi viejo, viste, yo ya era grande y todo, después me acordé, y les digo, yo jugaba en Babi Fútbol y me acuerdo que había un, en Babi Fútbol había un entrenador, como que yo lo reconocí, viste, dije, este es el de Lanús, tipo, me acordé, este técnico es el de Lanús, digo yo, en Babi Fútbol. Entonces le digo a mi viejo, pa, este, este, este es el técnico de Lanús que me hizo probar de 4, le digo yo, y mi viejo dice, sí, sí, era ese, y me dice, que te diga él lo que pasó, yo ya tenía 13 años, yo 14, yo ya estaba Independiente, y le digo, yo no me acuerdo el nombre, como se llamaba, y me dice, no, podés creerme, me dice, me quiero matar, yo no me acuerdo el nombre. Claro, mi viejo me dice, no te dijo, pero, que ellos querían que los 4 defensas sean grandotes, claro, por eso no me quisieron, viste, el chapullo flaco, viste, no, es chiquitito, viste, no sirve de acá de 4, sacalo de acá, nos vemos, moleo, chao, nos vemos, viste, queremos defensores grandotes, decían, la nube, viste, viste, que yo y yo, y bueno, y aparte yo decía por dentro, me preguntó de qué jugaba, le digo de 10, y me ponía de 4, obviamente, si yo chiquito, le digo de 10, bueno, pasó, pasó, porque justo otro me anticipó la jugada, me dijo, yo jugué de 10, y bueno, y ya me acabó el puesto, entonces tuve que jugar de 4, no voy a decir, no, no juego de 4, no, ya fue, no voy a ir, semejante viaje, dice un viejo, pa, ir a Lanús, a verme cómo jugaba, y no le iba a decir, no, no juego, no, jugué, ya fue, pero bueno, cosa que pasa, viste, la cosa que no quedé la noche porque era chiquito, viste, y sigo siendo chiquito, pero bueno, el tema que se equivocaron de puesto. Sin embargo, desde el granate la versión es distinta, es mentira que haya venido a una prueba en Lanús, él jamás pisó el club, es cierto que lo perseguimos al cun y a su padre, pero esa gente que él vio en el babi fútbol eran dos dirigentes que lo buscaban y jamás hacían pruebas en una cancha, uno de ellos era yo. Lo aseguró Carlos Barbagallo, presidente del fútbol infantil de Lanús en una entrevista con Taze Sport. En tanto acerca de lo que contó Agüero de que el motivo fue de su tamaño, el dirigente granate contrarrestó. En la categoría 88, la misma que el Kun, estaban el Aucha Costa y Sebastián Blanco, que eran la mitad de Agüero y Germán Cano, que como mucho era igual. Por último agregó, era tan buen jugador que él mismo lo dice, jugando de 4 de arquero, la agarraba y pisaba a los 11, ida y vuelta dos veces seguidas, así que es una ridiculez eso que dijo. Como alguna vez dijeron que Maragona se vino a probar y se fue. No necesita fama el Kun Agüero como para decir que en Lanús no lo quisieron. Concluyó el dirigente, ¿habrá respuesta del Kun? ¿A vos qué te parece? Dejame tu opinión en la caja de comentarios. Espero que te haya gustado la noticia y si es así, hazmelo saber con un like. Y te invito a que te suscribas para traer más contenido de este increíble deporte. ¡Gracias!